¿Qué puedo hacer si deseo embarazarme, pero no ocurre de inmediato? Ante todo, es importante que no se ponga nerviosa, sino que esté tranquila, porque los embarazos no solo dependen de su condición física, sino también psicológica. También piense sobre su relación. ¿Su pareja también desea tener un bebé? Si usted es la única que tiene ese deseo, este simple hecho ya es un problema que se debe resolver primero. Nunca asuma que algo está mal con usted si su embarazo no se da en los primeros meses. Nunca se olvide de que los humanos no son máquinas. Nosotros asumimos que si los dos miembros de la pareja realmente han deseado un bebé durante un año e intentaron optimizar todo y aún así no resultó, deben ver a un médico nuevamente. Pero si lo intentaron solo una vez en ese año, no deben sorprenderse de que no diera resultado esa única vez, por supuesto. No. 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 No.